Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy venimos a visitar al señor Jesús Ortega. Él se dedica a asobar personas que estén, es quiropráctico, no sé qué más hace. Bueno, pero es un buen curandero y aquí estamos con él. Y vino aquí este joven a curarse. Señora, que tiene el dinero. Bueno, pues vamos a ver cómo cura. Ahí se los recomiendo. ¿En qué lugar es donde está? ¿Es aquí? San Miguel de Allende. De Allende. De Allende. ¿Cuándo está? De Guanajuato. ¿Aquiliación de pedrólico? No, pero quiere decir aquí. Y aquí siento donde está el detalle. ¿Sí, verdad? Ay, primero Dios, yo empecé con un poco, ya no podía hacer nada. Vienen muchas personas aquí con él porque es una buena persona para asobar, para curar. ¿Ya tienen las cosas? ¿Ya tienen las cosas? Sí. ¿Es lo que no está bien? No, sí, sí. ¿Qué dicen? Todas las bolas están ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ya no lo dicen? está abierto de la cadera es que no tengo que mover todos los nervios para no mortificarlos ahorita que ahí te ven esto es que se quite la camisa que hacía necesidad está en concha está sabrosa un poco aflújate, aflújate, dale otra no claro, volteate ah 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 Gracias. 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 Te espero. A ver, cálmate. Muérvete como quieras, siéntelo a otras partes. Bueno, pues. Siéntate, espérate. Aquí es todo lo que voy a poder grabar. No quiero hacer un video largo. Sí, señor. Les recomiendo este señor. Es muy bueno para curar. Y está en San Miguel, Aguayende, Guanajuato. Una pequeña molestita aquí nada más. Digo, este lo veo, pero no, nada en aquí.